Me encuentro aquí en la 6 de diciembre Acaba de llegar la caravana de la Dajómez Neysi Dajómez de la medallista olímpica Con las otras chicas que no me acuerdo Pero aquí están llegando las medallistas Acaban de ver ahí Qué chévere, qué chévere Qué alegría, hola, hola Llegaron, llegaron las medallistas ecuatorianas Qué alegría, qué alegría Compatriotas y gente de todo el mundo Acaban de llegar las medallistas Qué maravilla, qué maravilla, eh